Amor por $17.50 La principal obsesión de Robert, desde que empezó a pensar en esas cosas, era poder colarse una noche en el museo de cera, y entonces ponerse a hacer el amor a las señoras de cera. Sin embargo, le parecía que podía ser demasiado peligroso, así que se limitaba a hacer el amor a estatuas y maniquís en sus fantasías sexuales, viviendo en su mundo de fantasmas. Un día, al pararse en un semáforo en rojo, miró por la puerta de una tienda, era una de esas tiendas que venden de todo, discos, sofás, libros, chatarra. Y la vio allí, de pie, con un largo vestido rojo. Llevaba unas gafas puntiagudas. Estaba muy bien formada, con ese aire digno y sexy que solían tener, y radiaba a verdadera clase. Entonces, el semáforo cambió, y se vio obligado a seguir la marcha. Robert aparcó el coche en la manzana siguiente, y volvió andando hasta la tienda. Se paró en la puerta, entre los montones de periódicos, y la miró. Incluso sus ojos parecían reales, y la boca era tan atrayente, haciendo una especie de pucherito. Entró al interior, y se puso a mirar los discos. Ahora estaba más cerca de ella. Le lanzaba miradas furtivas de vez en cuando. No, ahora ya las hacían así. Tiene incluso tacones altos. La chica de la tienda se acercó. ¿Puedo ayudarle, señor? No, gracias. Solo estoy mirando. Si hay algo que desee, hágamelo saber. Eh, sí, claro. Robert se acercó con disimulo al maniquí. No había ninguna etiqueta con el precio. Se preguntó si estaría a la venta. Volvió al estante de los discos, cogió un álbum barato, y se lo compró a la chica. En su segunda visita a la tienda, el maniquí seguía todavía allí. Robert la miró, dio unas vueltas, compró un cenicero que imitaba a una serpiente enrollada, y luego se fue. La tercera vez que fue allí, le preguntó a la chica. ¿Está el maniquí en venta? ¿El maniquí? Sí, el maniquí. ¿Quiere comprarlo? Sí. Ustedes venden cosas, ¿no? ¿Está el maniquí a la venta? Espera un momento, señor. La chica se fue a la trastienda. Se abrió una cortina, y luego salió un viejo judío. Le faltaban los dos últimos botones de la camisa, y se le podía ver el ombligo peludo. Parecía lo suficientemente amistoso. ¿Quiere usted el maniquí, señor? ¿Sí? ¿Está a la venta? Bueno, no del todo. Es una especie de instrumento de exhibición, de atracción. Quiero comprarla. Interrumpió. Bueno, déjeme ver. El viejo judío se acercó y empezó a tocar el maniquí, el vestido, los brazos. Veamos. Creo que le puedo dejar esta cosa, no lo sé, por 17.50 dólares. ¿Qué le parece? Me la quedo. Robert sacó un billete de 20. El dueño le devolvió el cambio. La voy a echar de menos, dijo. Algunas veces parece casi real. ¿Quiere que se la envuelva? No, me la llevaré así, tal cual como está. Robert cogió el maniquí y la llevó hasta el coche. La tumbó en el asiento trasero. Luego montó delante y condujo hacia su casa. Cuando llegó, afortunadamente no parecía ver nadie por los alrededores. La metió en su apartamento sin ser visto. La puso de pie en el centro de la habitación y la contempló. Estela, dijo. Estela, perra. Se acercó y le pegó una bofetada. Entonces agarró la cabeza y comenzó a besarla. Fue un buen beso. Su pene empezaba a ponerse duro cuando sonó el teléfono. Hola. Contestó. ¿Robert? Sí. Soy Harry. ¿Qué tal, Harry? Bien. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Creo que me voy a pasar por allí contigo. Llevaré algunas cervezas. Está bien, de acuerdo. Robert se levantó, cogió el maniquí y la llevó hasta el armario. La puso apoyada en la esquina y cerró la puerta. Harry no tenía en realidad mucho que decir. Estaba allí sentado con su bote de cerveza. ¿Cómo está Laura? Preguntó. Oh, dijo Robert. Ya no hay nada entre Laura y yo. ¿Pero qué pasó? El eterno toque de vampireza, siempre en escena, era inexorable, buscando tíos donde fuese. En el supermercado, en la calle, en los cafés, en cualquier sitio y con cualquiera. Ninfómana. No importaba lo que fuese, con tal de que fuese un hombre. Hasta con un tío que marcó un número equivocado. Y no pude aguantar más. Ah. ¿Y estás solo ahora? No. Ahora estoy con Brenda. Brenda. ¿Ya la conoces? Ah, sí, Brenda. Está muy bien. Harry estaba allí sentado bebiendo cerveza. Harry nunca había tenido una mujer, pero siempre estaba hablando de ellas. Había algo enfermizo en Harry. Robert no puso mucho interés en la conversación y Harry se fue pronto. Robert se dirigió hacia el armario y sacó a Estela. ¡Tú, condenada puta! Dijo. ¡Me has estado engañando, eh! Estela no contestó. Estaba allí, mirándole, fría y tranquilamente. Le pegó una buena bofetada. Se podía caer el sol antes de que una mujer fuese por ahí engañando a Bob Winckelson. Le pegó otra buena bofetada. ¡Eres un maldito coño! ¡Te follarías a un niño de cuatro años si pudieses! ¡Si pudieses tan solo poner la pila dura, eh! La bofeteó de nuevo y entonces la agarró y la besó. La besó una y otra vez. Entonces le metió las manos por debajo del vestido. Estaba bien formada. Muy bien formada. Estela le recordaba a una profesora de álgebra que había tenido en bachillerato. Estela no llevaba bragas. ¡Grandísima puta! Le dijo. ¿Quién se llevó tus bragas? Su pene estaba en erección, apretado fuertemente contra el vientre de ella. Le subió el vestido por encima de los muslos. No había ninguna abertura, pero Robert estaba terriblemente excitado. Metió el pene entre los muslos de Estela. Eran suaves y duros. Entonces eyaculó. Por un momento se sintió extremadamente ridículo. Su excitación había desaparecido, pero empezó a besarla por el cuello y entonces le mordió un pecho sonriendo. La lavó con la toalla de los platos. La llevó hasta el armario y le puso detrás de un abrigo. Cerró la puerta y todavía tuvo tiempo de ver en la televisión el cuarto tiempo del encuentro entre Detroit y Los Ángeles Rams. A medida que pasaba el tiempo, a Robert le iba agradando más. Hizo unas cuantas mejoras. Le compró a Estela muchos pares de bragas. Unas ligas, medias oscuras y camisones. También le compró pendientes. Y fue un choque terrible para él comprobar que su amor no tenía orejas. Le puso de todos modos los pendientes, pegándolos con cinta adhesiva. No tenía orejas, pero tenía muchas ventajas. No tenía que sacarla a cenar, llevarla a fiestas, a películas estúpidas. Todas esas cosas que significan tanto para las mujeres de carne y hueso. Y tenían discusiones. Siempre había discusiones. Incluso con un maniquí. Ella no podía hablar, pero él estaba seguro de que una vez le había dicho. Eres el mejor amante de todos. Ese viejo judío era un amante estúpido. Tú eres un amante inspirado, Robert. Sí, tenía ventajas. No era como todas las mujeres que había conocido. Ella no tenía necesidad de hacer el amor en momentos inconvenientes. Él podía elegir con tranquilidad el momento de hacerlo. Y no tenía periodos. Era una magnífica amante. Robert le cortó un poco de pelo en la cabeza. Y se lo pegó entre los muslos. El asunto había comenzado siendo puramente sexual. Pero gradualmente se estaba enamorando de ella. Podía sentir cómo ocurría. Pensó en acudir a un psiquiatra. Pero decidió no hacerlo. Después de todo, ¿por qué era necesario amar a un ser humano? Bueno, nunca duraba mucho. Había demasiadas diferencias entre cada individuo. Y lo que empezaba siendo amor acababa casi siempre en una guerra despiadada. Tampoco tenía que acostarse en la cama con Estela. Y escucharla hablar de todos sus antiguos amantes. De cómo Carla tenía así de grande. Pero no sabía hacerlo. Y lo bien que bailaba Lou. Que podía convertir en ballet una venta de seguros. Y cómo Marty sí sabía besar de verdad. Su manera de mover la lengua. Una y otra vez, siempre así. ¡Qué mierda! Claro que también Estela había mencionado al viejo judío. Pero solo una vez. Robert llevaba con Estela cerca de dos semanas cuando llamó Brenda. Sí, Brenda. Contestó él. Robert, no me has llamado. He estado terriblemente ocupado, Brenda. He sido ascendido a jefe de distrito. Y he tenido que arreglar cosas en la oficina. ¿Es por eso? Sí. Robert, algo anda mal. ¿Qué quieres decir con que algo anda mal? Lo noto en tu voz. Pasa algo. ¿Qué demonios pasa, Robert? ¿Hay otra mujer? No exactamente. ¿Qué quieres decir con... No exactamente? Oh, Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Robert, algo anda mal. Voy a ir a verte. No pasa nada, Brenda. Tú, hijo de... Cabronazo. Me estás ocultando algo. Algo estás tramando. Voy a ir a verte... Ahora. Brenda colgó. Brenda colgó y Robert se fue por Estela. La cogió y la metió al armario. Bien apoyada en una esquina, claro. Cogió el abrigo de la percha y cubrió a Estela con él. Entonces volvió a la sala y se sentó a esperar. Brenda abrió la puerta e irrumpió dentro. Está bien. ¿Qué coño pasa? ¿Qué es lo que anda mal? Mira, chica, dijo él. Todo va bien. Cálmate. Brenda estaba bien formada. Las tetas un poco caídas, pero piernas bonitas y un muy buen culo. En sus ojos había siempre un aire perdido y frenético. Algunas veces, después de hacer el amor, una calma temporal podía llenarlos. Pero nunca duraba. Todavía no me has besado. Robert se levantó de su silla y besó a Brenda. ¡Cristo! ¿Qué clase de beso fue ese? ¿Qué pasa? A ver, dime. ¿Qué es lo que anda mal? No es nada. Nada de... Si no me lo dices, voy a gritar. Te digo que no es nada. Brenda gritó. Se fue hasta la ventana y se puso a gritar. Se la pudo oír en todo el vecindario. Entonces paró. Por Dios, Brenda, no vuelvas a hacer eso, por favor. Por favor. Lo haré otra vez. Y lo haré mil veces. Dime qué es lo que pasa, Robert. O lo haré otra vez. De acuerdo, dijo él. Espera un momento. Robert se fue hasta el armario. Lo abrió. Le quitó el abrigo a Estela y la sacó fuera. ¿Qué es eso? Preguntó Brenda. ¿Qué es eso? Un maniquí. ¿Un maniquí? ¿Quieres decir...? Quiero decir que estoy enamorado de ella. Dios mío. ¿Quieres decir que... Esa cosa... Sí. ¿Amas a esa cosa más que a mí? ¿A esa pasta de celuloide o de la mierda que sea que está hecha? Sí. ¿Y es de suponer que te la llevas a la cama? ¿Es de suponer que haces cosas a... ¿Con esa cosa? Sí. Oh. Entonces Brenda gritó de verdad. Se paró allí y se puso a gritar. Robert pensó que ese grito nunca iba a cesar. Entonces ella saltó hacia el maniquí y empezó a arañarlo y a golpearlo. El maniquí se rompió y cayó contra la pared. Brenda se fue enfurecida. Bajó a la calle, subió a su coche y arrancó salvajemente. Chocó contra la lateral de un coche aparcado. Dio marcha atrás y salió otra vez a toda velocidad. Robert se acercó a Estela. La cabeza se había caído y había ido rodando hasta debajo de la silla. Había restos de material de relleno por el suelo. Un brazo colgaba perdido, roto. Dos alambres sobresalían. Robert se sentó en una silla. Solamente pudo sentarse. Entonces se levantó y se fue al baño. Se quedó allí de pie un minuto. Atontado. Salió otra vez. Se paró en medio de la sala y pudo ver la cabeza debajo de la silla. Empezó a sollozar. Era terrible. No sabía qué hacer. Recordaba cómo había enterrado a su padre y a su madre. Pero esto era diferente. Esto sí que era diferente. Simplemente se quedó allí, de pie, en medio de la salita, sollozando y esperando. Los ojos de Estela estaban abiertos, bellos y fríos desde debajo de la silla. Le miraban fijamente. Le miraban fijamente. ¿Qué Apple sí?